Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Chavarria desde Santiago de Chile. El tema de este video es Comprométete Contigo. Puede sonar egoísta, pero la verdad es que el primer compromiso que tú debieras tener no es con otros, es contigo. Y para eso tienes que tener primero metas. Seas consciente o no, la verdad es que tú estás con muchos compromisos actualmente. Tienes compromisos con el banco, tienes compromisos con tu jefe, tienes compromisos con tu pareja, con tu familia, con tus hijos y hasta con tu perro. Sí, tienes compromisos con tu perro. Porque tú al perro lo sacas dos o tres veces al día y resulta que si un día llegas tarde o se te olvida sacarlo, ¿qué pasa? El perro te está mirando con una cara de ¡Oh! Oye, es tarde, sácame a pasear. Es nuestro compromiso. ¿Ves? Tienes compromisos con todos. Pero, ¿tienes compromisos contigo? Deberías tenerlos, si no es así. Mira, yo no sé si tú tienes clara la diferencia entre un sueño nebuloso o una meta concreta. Si no lo tienes claro, te invito a ver mi primer video que se llamaba Deseos de Año Nuevo o algo así. Sueños versus metas. Ahí te explico todo. Es muy importante que lo tengas clarísimo. Cuando tú tienes metas, tú te tienes que comprometer con esas metas. ¿Sabes por qué? Porque las metas no se cumplen solas. No se cumplen solas. Tus metas o los deseos que tú tengas no van a pasar solos. No va a venir una madrina a cumplir tus sueños. Tú tienes que hacer que tus sueños se cumplen. ¿Ok? Por eso te digo, comprometete contigo. Si tu sueño es fuerte, tú te vas a comprometer y vas a hacer que ese sueño pase. Porque tú vas a estar tan inconforme hasta que eso no se logre, que no vas a estar tranquilo y no vas a parar hasta que tu sueño se cumpla. Mira, también quise anotar distintas razones por las que las personas no se comprometen realmente consigo mismas. Me di cuenta que las razones que anoté son, por lo general, el jefe, el tiempo, la falta de tiempo, tus hijos, las deudas, la pareja o otros socios, por ejemplo. ¿Qué pasa con tu jefe? Tú puedes decir, no, es que yo tengo sueños pero no los puedo cumplir porque mi jefe no me deja. Tengo que terminar mis trabajos primero. Pero, uf, ahí estamos mal. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú tengas un jefe, tu trabajo es cumplir los sueños del jefe y no los tuyos. Mira, la verdad es que tú tal vez puedes estar pensando, pero Felipe, tengo que tener un trabajo, tengo que tener un jefe para tener ingresos. Sí, es verdad. Pero piensa, si tú eres emprendedor deberías, yo te recomendaría que te independices. Ve si te podrías independizar. ¿Por qué? Porque al trabajar como independiente, tú trabajas ciertamente más horas y más duros, pero con la satisfacción de que ese trabajo es para ti. Eso es lo que me gusta de la gente que trabaja independiente. Es totalmente comprometida consigo mismo. Trabajamos más para hacer que nuestros sueños pasen. O sea, se cumplen, perdón. ¿Te das cuenta? Y si tú tal vez no puedes dejar tu trabajo, pero tienes un sueño muy fuerte, jamás debieras postergar tu sueño. Yo creo que por alto que sea tu sueldo, no hay sueldo que pague o que compense el postergar tus propios sueños, a costa de cumplir los sueños de otro. Tal vez podrías negociar con tu jefe y trabajar menos días a la semana. Quizá estás trabajando seis días a la semana y podrías trabajarle cuatro, dejar uno para descansar y dos días para cumplir tu sueño. O tal vez no debieras trabajar tiempo completo y ve si pudieras trabajar medio tiempo en tu empleo y el otro medio tiempo en tu sueño. Es posible, todo es negociable, pero acomódalo. Si tu sueño es fuerte y tú no puedes dejar tu trabajo, entonces aprovecha los tiempos muertos que tienes, desde que sales de tu trabajo hasta tu casa. ¿Cómo se pueden aprovechar? Tal vez tú tomas el metro a la hora del taco, como le dicen en Chile, que está lleno. Tal vez tú, en vez de escuchar música y estar maldiciendo, podrías estar escuchando un audiolibro sobre el tema que te acerca a tu sueño. No tienes que tener excusas. Si tienes poco tiempo, ocúpalo mejor. ¿Ok? Otra de las cosas también, o de las razones de las que la gente posterga su sueño, bueno, la falta de tiempo que ya la tomé, o el tema de los hijos. Porque hay gente que dice, oh Felipe, sabes que yo trabajo y después de eso tengo que atender mis hijos. Y convierten a sus hijos en una excusa para no cumplir sus sueños. No, es que no puedan prender este negocio porque tengo que trabajar en mis hijos. Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mis hijos. ¿Te das cuenta cuánta gente podría tener la misma excusa porque también tiene hijos, pero trabaja quizá en su casa? Busca una solución, una alternativa, en la que sin dejar de lado a sus hijos, tampoco deja de lado a sus sueños. Hay gente, eso me parece una buena opción, y hay otros que no toman a sus hijos como una excusa para no tomar acción en cumplir sus sueños, sino que lo toma como un motor. Mientras la persona, con carácter de víctima, dice, no, es que no puedo hacer esto porque mis hijos me lo impiden. Los toma como una excusa. Hay otros que lo toma como un motor. Y dice, por mis hijos, me voy a comprometer y lo voy a hacer igual. No es por ellos que no lo hago, es por ellos que lo hago y me esfuerzo más, y me busco el tiempo y lo hago. ¿Te das cuenta? Eso es súper importante. Tal vez al comienzo de este video, te pareció muy egoísta, cuando yo te dije que tus sueños están primeros. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque pensando en mi por qué, y en mis sueños, y conversando con otros emprendedores, me he dado cuenta que tus sueños y tus metas, casi nunca tienen solo que ver contigo y tu beneficio. Casi siempre, si tú cumples tus metas, estás pensando también en tu familia, en tu pareja, en tus hijos. Si tú tienes una meta clara, te aseguro que esa meta incluye a tus hijos y a tu pareja. Ellos se van a beneficiar mucho si tú cumples tus metas. Así que ocúpalos como un motor y no como una excusa. Otra excusa típica también son las deudas. No es que estoy endeudado, no es que tengo que pagar. Tengo una idea, la quiero cumplir, pero no tengo el dinero para financiarlo. ¿Sabes qué? La deuda, bueno, eso va a ser otro video, la deuda mala y la deuda buena. Pero tú debieras salir, si tienes deuda mala, que te están cortando tus posibilidades, te sientes ahogado, debieras cancelarlas pronto y ser responsable con el pago de tus deudas malas y usa bien tus deudas buenas. Puede que estés entendiendo lo que estoy diciendo sobre la deuda, no te quiero enredar, así que voy a dejar ese tema para un siguiente video. Pero lo que voy es que tú debieras ser ordenado con tus finanzas si quieres cumplir tus sueños y eso es parte de comprometerte contigo. Quizá tu ingreso te permite solo pagar tus deudas y tú piensas que no te queda más dinero. Pero ve, ¿qué gastos, hormiga, ahora te están quitando dinero? ¿O qué cosas tú podrías simplificar para ahorrar un poco de dinero y poner ese dinero en una cuenta que te va a ayudar a cumplir esas metas que tú tienes? No tengas excusas. Cuando uno tiene mayores necesidades o mayores problemas es cuando debieras ponerte más creativo. ¿Ok? Porque las cosas no se van a arreglar solas. Si tú no te pones creativo y te haces un plan para cumplir tus metas, no se van a cumplir solas. Otra cosa que te quiero decir, mira, ten claro tu meta, ten claro tu sueño. Tus sueños pueden ser más dinero, pueden ser más ingresos, pueden ser trabajar en tu desarrollo personal, pueden ser un mejor estilo de vida para tu familia. Esas pueden ser tus metas, pero mi pregunta es, ¿estás haciendo algo actualmente para cumplir esas metas? Si es así, de todo corazón, te felicito. Y no eres el único, yo también lo estoy haciendo. De hecho, hacer este video me costó. No sé si tú has visto mis demás videos, pero tal vez no te has dado cuenta, pero dejé de grabar como casi dos semanas. Es porque estuve súper ocupado. Tengo varias ocupaciones. Y hoy día también, la verdad es que he dormido muy poco, me tocó trabajar toda la noche, trabajar en la mañana, pero aquí estoy. Para mí es muy importante hacer estos videos y tal vez puedo hacer menos videos de los que quisiera la semana, pero los voy a hacer igual. Hay gente que me ha dicho, olvídate de los videos. Le estás enseñando a otra gente que está aprendiendo, viene, ve el video y se va. ¿Tú qué estás ganando con eso? Porque hay que hacerse un tiempo para hacer el video, hay que subirlo, que es bastante lento, pero aquí estoy. Porque para mí es importante. Mira, otra cosa que te quiero decir y que tal vez ya la inferiste de todas las cosas que te he dicho, haz que tus sueños se cumplan, haz que pasen. ¿Y cómo haces que pasen? Comprometiéndote contigo. Si tú, por ejemplo, quieres bajar de peso, haz que pasen, ve a trotar, come menos, qué sé yo. Si tú quieres más ingresos, ve cómo puedes generar más fuentes de ingresos, pero haz que pasen. A eso voy. El tema de este video es comprometete contigo para hacer que pasen. Las cosas no pasan solas. ¿Ok? Toma acciones y organizate. Yo sé que tienes poco tiempo, lo más probable, lo más probable. A todos nos queda muy poco tiempo para descansar, pero organizate. ¿Ok? Y en cuanto al tema de la pareja o de la familia, yo soy consciente que muchas veces la familia te demanda tanto tiempo o tanta atención que ellos mismos ven el tema de cumplir tus sueños a veces como una amenaza porque saben o piensan que eso les va a recortar tiempo a ellos. En ese caso, yo te recomiendo negociar con tu familia, negociar con tu pareja. Si ellos comparten tus metas y lo entienden, qué bueno, te felicito y te envidio, pero si no, negocia. Dile, pareja, ¿sabes qué? esto es muy importante para mí y lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual y espero que me apoyes porque si lo consigo nos vamos a beneficiar todos con esto. Negocia con tu pareja. ¿Ok? No descuides a tu pareja, negocia con tu pareja, trata de ver los tiempos. ¿Ok? Con tu familia lo mismo. Preguntas. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué estás haciendo para que se cumplan, para que pasen? ¿O qué podrías estar haciendo hazte preguntas inteligentes que activen tu mente? No digas, no, no tengo tiempo, no puedo. Y descartes, piensa mejor, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría yo tener más tiempo al día? ¿Qué momentos del día para mí son tiempos muertos que podría estar aprovechando en pensar un nuevo proyecto, en estudiar buenos libros o en trabajar en mis sueños? Por ejemplo, ¿cuántas horas pasas en YouTube todos los días o en Facebook todos los días viendo memes, viendo chistes, espiando a tus amigos? Por ejemplo, este video yo no sé cuánto va a durar, tal vez 5 minutos, 10 minutos. Y si te da una idea o te da algo de ánimo y entusiasmo para cumplir tus metas, cumplió su objetivo y fue tiempo que tú invertiste. Te felicito. Mira, este video ya terminó, te dejo con esas preguntas. Si te gustó este video, dale click a me gusta y compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. Si te interesa este tipo de temas, te invito a que realices los demás videos que hay en mi canal de temas afines y que me sigas y te suscribas en mi canal de Facebook para que te mantengas actualizado de todos los videos que voy subiendo semana a semana. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Trabaja por tus metas. Nos vemos. Trabaja por tus metas. Con ¡Hasta la próxima! Rubéns ... Gracias.